El otro defecto que tenemos es la presbicia, que la presbicia es la disminución de la amplitud de la acomodación que dificulta la visión cercana. Entonces, nosotros normalmente tenemos conservada la acomodación. Yo, por ejemplo, ahorita quiero leer donde dice la palabra extintor que está ahí atrás. Lo leo normal y quiero mirar acá los numeritos de esto de acá y lo veo normal. Eso sucede porque en todas las personas que tenemos menos de 40 años, podemos ver de lejos y podemos acomodar de cerca. Para yo ver estos numeritos, el músculo auxiliar se contrae y el cristalino se ensancha. Esos cambios se llaman acomodación. Entonces, la acomodación, mi capacidad de acomodación está conservada y en milisegundos yo puedo ver de lejos y puedo ver de cerca. Claramente. Pero cuando una persona pierde la capacidad de acomodación, o sea, ya no puede contraer tan rápido el músculo auxiliar para ver de cerca, eso se llama presbicia. La disminución de la amplitud de la acomodación que va a dificultar la visión de cerca y se comienza a presentar desde los 46 años hasta los 60 años se va perdiendo esa acomodación. En poblaciones latinas, la presbicia se presenta a partir de los 40 años. O sea, nosotros a partir de los 40 años ya tenemos presbicia debido a que tenemos muchos malos hábitos para lo que es lectura y para lo que es el uso de aparatos electrónicos que van disminuyendo tempranamente nuestra capacidad de acomodación, como por ejemplo, el usar demasiado los aparatos electrónicos, el ver con poca luz, por ejemplo, tener malas posturas para la computadora, ¿cierto? Entonces, todo eso genera que nuestra presbicia siempre se presenta antes, a partir de los 40, ¿no? Entonces, la clínica es de que como hay dificultad para la visión de cerca, el paciente comienza a alejar las cosas. Entonces, alejamiento del plano de lectura, ¿no? Cuando el paciente agarra y pone así, entonces ven el micro, cuando hay señores que contestan su celular, lo ponen así, ya saben que tienen más de 40 por ahí los que hacen eso. Entonces, también va a dificultar el trabajo de cerca, retraso en el reenfoque de lejos tras el uso continuo de acomodación y el tratamiento se trata con lentes esféricos positivos. O sea, los lentes esféricos positivos traen la imagen de atrás hacia adelante. ¿Se acuerdan cómo era en la hipermetropía? La imagen queda atrás y le pones un lente esférico positivo y trasladaba la imagen hacia la retina. Los lentes esféricos positivos siempre van a traer la imagen de atrás hacia adelante. Entonces, en presbiscit nos sirven estos mismos lentes esféricos positivos. Muy bien, esos son los principales defectos de refracción. Ahora vamos a hablar de la patología de párpado, que es otro tema también que siempre se pregunta. Anatómicamente, es importante que ustedes recuerden cuáles son las capas del párpado, ¿no? El párpado son pliegues modificados de la piel, ahí pueden poner entre paréntesis, es la piezmal del más delgada que tiene el cuerpo, está en los párpados, la más delgadita, ¿ya? Por eso es que ahí se inician en primer lugar las arrugas, ¿cierto? Porque es la piel más delgadita que se encuentra en el cuerpo. Cuando al ser más delgada es más susceptible a los daños solares, así como también a los daños por posición, ¿no? Entonces, en los párpados las arrugas salen porque muchas veces, porque las almohadas son muy ásperas o porque siempre se duermen en determinada posición. Tanto que en otros países venden almohadas antiarrugas de materiales especiales para no chocar la parte de esta parte de la piel, ¿no? Histológicamente está constituido por cinco capas, ¿no? La primera externa que es esta que es la piel, la segunda el tejido aéreolar que es tejido conectivo de sostén, la tercera capa que es el músculo orbicular del ojo, entre paréntesis, pueden poner ahí, es el que permite la apertura y el cierre del ojo, ¿ya? Es el músculo con el que se abre y se cierra el ojo. La cuarta capa se encuentra el tarso, que es aquí. El tarso es una placa de colágeno en la cual se encuentran inmersas las glándulas de meibomio, que son todos estos puntitos amarillitos que están ahí, las glándulas de meibomio, ¿no? Las glándulas de meibomio tan importantes, conocidas y famosas por los chaláceos, ¿no es cierto? Entonces ahí están las glándulas de meibomio. Y quinto, esta capa que es una capa mucosa, que es la conjuntiva palpebral que reviste la parte externa de los párpados, ¿ya? La patología más importante a revisar, bueno, en la patología inflamatoria, ¿no? Vamos a dividirlo así, en patología inflamatoria tenemos a la blefaritis, la más frecuente. La blefaritis está producida, acá pongan, pueden poner aquí dos puntitos causas, ¿no? Las causas más frecuentes, estafilococo aureus, ¿ya? Las filococo aureus es el germen más frecuente de la blefaritis. Segundo, las que no son infecciosas por las dermatitis, ¿no? Pacientes que tienen dermatitis de cualquier tipo, nos da una blefaritis que no es de causa infecciosa, sino que es de causa inflamatoria, netamente. Y la tercera causa, los démodes, que es un parásito, ¿no? La causa parasitaria de los démodes foliculorum, ¿no? Entonces el signo más importante de la blefaritis es, acá pueden poner inflamación del borde palpebral, ¿no? Se va a caracterizar por el eritema que se va a encontrar en el borde palpebral, más el signo patognomónico, el collarete graso, ¿no? El collarete graso son estas escamas de grasa que se coloca tipo un collar de perlas alrededor del párpado. Esos son los dos signos importantes. Collarete graso e inflamación o hiperemia del borde palpebral. Tratamiento, la higiene de las pestañas, ¿no? Hay que tratar de eliminar todo ese collarete graso, ¿por qué? Porque el collarete graso, el estafilococo, tiene unas toxinas que libera y que causan mayor inflamación. Mientras hay collarete graso, va a haber estafilococos ahí. Y estos estafilococos, al eliminar las toxinas, van a seguir inflamando el borde palpebral. Entonces, muy importante, o lo primero en el tratamiento, cuando le decimos a los pacientes, lo más importante, señor, el tratamiento es la higiene, porque si no se va a volver a inflamar otra vez. Entonces, la higiene de pestañas, pueden poner ahí entre paréntesis, existen dos tipos de champús medicados para blefaritis. Uno es el Spriner y el otro es el Frescline T, porque a veces ustedes pueden tener pacientes, ¿no? Spriner y el otro se llama Frescline T. Son champús, tipo un champú especial para los párpados, un poco más suave que el resto de champús, y que además tiene un aceite del té del árbol que sirve para poder eliminar con facilidad las escamas grasas, ¿no? Número dos, el tratamiento tópico, antibiótico tópico, porque más o menos de todas estas causas, 80% es por estafilococos. Entonces, si tú no tienes una prueba microbiológica que te diga que no es estafilococos, mejor tú asume en la consulta por lo más frecuente que es estafilococosica. Entonces, se da siempre antibiótico. Entre paréntesis, los antibióticos que cubren el estafilococos son El primero de elección, tetraciclinas, ¿no? Ahí sí nos sirve la terramicina. Tetraciclina, coma, doxiciclina, coma, cloramfenicol, coma, polimixina. Son antibióticos que cubren gran positivos y cubren muy bien estafilococos. ¿Ya? Y la dieta, ¿no? Porque se ha demostrado que, bueno, una dieta que es muy alergénica, que es rica en grasas saturadas, va a producir que las glándulas del borde del párpado produzcan mayor cantidad de grasa y generen una predisposición a la blefaritis. El segundo caso de procesos inflamatorios en el párpado es el ursuelo. El ursuelo ya se caracteriza porque es una infección aguda, acá pueden poner entre paréntesis, del folículo pilo sebáceo de la pestaña. Del folículo pilo sebáceo de la pestaña. O sea, debajo de la pestaña siempre va a haber un folículo sebáceo, ¿no es cierto? Los pelos son células muertas y los pelos tanto de la cabeza como de la pestaña viven porque en su raíz, debajo de la pestaña, siempre tiene que haber una glándula sebácea que alimenta y hace crecer el pelo, ¿no? Entonces aquí por ejemplo acá teníamos la pestaña, cilia, y su glándula sebácea. Y así, cada pelo tiene una glándula sebácea. ¿Ya? Entonces, el ursuelo es cuando se infecta ese folículo, esa glándula sebácea de la pestaña. Ese es el ursuelo. Se infecta y la causa más frecuente es el estilofilococo aureus y también puede ser secundaria dermatitis, una inflamación nada más por una dermatitis. Aquí vamos a utilizar calor local porque lo que está inflamado es el folículo pilo sebáceo. Entonces se tiene que poner unos paños tibios para poder ayudar a la glándula a que se desostruya. Se construya antibiótico tópico con lo mismo que les he dictado, porque son los mismos antibióticos. Y la diferencia que pueden subrayar ahí es que el ursuelo siempre va a necesitar antibiótico sistémico. ¿Ya? Siempre con ursuelo dan antibiótico sistémico. ¿Por qué? Porque el ursuelo, como es el folículo pilo sebáceo de la pestaña y está muy cerca a la piel, podría darnos fácilmente una celulitis. De un ursuelo te da una celulitis preceptal rapidísimo. Entonces siempre antibiótico sistémico para parar ahí la infección. Antibiótico sistémico, dos puntos pueden utilizar. Dicloxacilina de 500 cada 6 horas o cefalexina de 500 cada 8 horas, ambas por 7 días. Y con eso tratan el ursuelo. ¿Ya? Luego tenemos por último el chaláceo. El chaláceo es una inflamación crónica de la glándula de meibomio. El chaláceo ya es más posterior. Lo que se inflama es la glándula de meibomio. Entonces ustedes ven aquí, ¿no? Una bolita que si ustedes tocasen al paciente, la parte de la piel no está hiperémica, no está caliente, porque está en la cuarta capa del párpado, está por atrás. Está a nivel del tarso, a nivel de la glándula de meibomio. Esa glándula se puede inflamar por muchas causas. La causa más frecuente no es infecciosa, sino simplemente es la manipulación con el paciente que se soba, ¿no? Que se llama el frote mecánico de la glándula y la inflama. Por eso es que esto básicamente no requiere antibióticos sistémicos ni muchos antibióticos tópicos tampoco. El tratamiento es como la glándula se sustruyó, al inicio puede ser, y pueden agregar acá, pañitos tibios para hacer que la glándula se sustruya. Y si no cede, de frente, cirugía. O sea, como se forma como un absceso y la glándula de meibomio es grande, hay que drenar nomás. Drenaje o cirugía, ¿no? Es el chaláceo. Luego tenemos en la patología de párpado los tumores. Los tumores palpebrales, ¿no? Tenemos que en los niños el más frecuente viene a ser el hemangioma capilar, ¿ya? Es el tumor benigno más frecuente en niños de tumores palpebrales de hemangioma capilar como este. Ahí pueden poner entre paréntesis, 80% remiten espontáneamente antes de los dos años. O sea, cuando hay un tumor, un hemangioma capilar en niños, el tratamiento es observación. El 80% remite espontáneamente en menores de dos años. 20% que no remite, dos puntos. Tratamiento corticoide local, ¿no? 20% si no remite, dos puntos. Tratamiento corticoide local más beta bloqueadores tópicos. Ahora se está utilizando los beta bloqueadores. Ustedes saben que son antiangiogénicos. Se utiliza, se prepara en crema. Se puede utilizar, por ejemplo, el timolol. Se prepara en crema y se aplica tópicamente, ¿no? En adultos, el tumor palpebral más frecuente es el carcinoma vasocelular. Infelizmente ha aumentado en los últimos años. El carcinoma vasocelular, pueden poner ahí entre paréntesis, ubicación más frecuente, párpado inferior. El carcinoma vasocelular, causa radiación UV. Se ha incrementado en los últimos años por la exposición a los rayos solares. Ustedes saben que la radiación está aumentando cada año, ¿no? Entonces se están produciendo mucho cáncer de piel. Y a nivel de párpados, carcinoma vasocelular en primer puesto, ¿no? Luego tenemos los problemas de malposición de los párpados, ¿no? Tenemos al entropión congénito. El entropión en sí, congénito, es extremadamente raro, es bilateral, no produce síntomas y es común en los orientales. Pueden poner ahí, ¿qué es entropión? Entropión es la eversión del borde palpebral hacia adentro. O sea, el borde palpebral se vierte hacia adentro, como se ve en la figura, y las pestañas, pues también todo se va hacia adentro, ¿no? Tratamiento del entropión congénito. El entropión congénito se va a tratar dependiendo si le da síntomas al niño, o sea, si es mucho lo que se ha enrollado hacia adentro, se hará con dos tipos de tratamiento. Leve, cuando es leve, se colocan unas suturas de aversión, que son subdérmicas, tipo las que se utilizan en cirugía plástica, y con esas se jala el párpado hacia afuera. Como van por adentro, solamente se notan los puntitos. Luego, cuando el niño crece y el párpado se va posicionando, se tiran las suturas y el párpado queda posicionado, ¿no? Si fuese moderado a severo, ahí ya las suturas no van a tener la fuerza para jalar el párpado hacia afuera. Lo que se hace es una incisión en los Sange, donde se debe sacar piel y músculo orbicular, y luego se sutura, ¿no? Entonces, es como quitarle la redundancia a la piel y tratar de jalarlo y posicionarlo nuevamente, ¿no? Luego tenemos el entropion adquirido, ¿no? El entropion adquirido tenemos, el tipo senil involucional es el más frecuente, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la edad, en los pacientes mayores, van a suceder todas estas cosas. Debilitamiento de los músculos retractores, cabalgamiento, atrofia grasa, redundancia de piel y la laxitud, ¿ya? Y el segundo tipo, que es raro, es el espástico, que se invierte el párpado porque hay enfermedades conjuntivales y corneales severas que pueden causar cicatrización del borde del párpado hacia la conjuntiva o la córnea, ¿no? El tratamiento en el espástico sería, pues, solucionar la causa de fondo, ¿no? Y en el senil, que es el más frecuente, tenemos el leve, existen unos esparadrapos especiales, antialérgicos, que se colocan así, tipo plancha, para jalar los párpados hacia abajo. Y en el caso del moderado severo, se hace los anches de piel, retiro de piel y orbicular igual que el congénito, ¿no? Es quirúrgico. Y el ectropion, el ectropion es al revés, es cuando el borde del párpado se vierte hacia afuera, ¿ya? El ectropion es como se ve aquí, cuando es la eversión del borde palpebral hacia afuera. Tenemos todos esos tipos de ectropion, el congénito, que es raro, y el segundo, el adquirido, que es el más frecuente. Dentro de los adquiridos, el más frecuente es el involucional o senil. Ahí pueden poner el más frecuente, el involucional o senil. El involucional o senil, ¿no? Las técnicas son, si es un ectropion leve, lo que se hace es una casita invertida para poder sacar un poco del exceso de piel y poder afrontarlo en una línea media, ¿no? Eso se llama técnica de Anderson. Y en el caso de moderado severo, lo que se hace es coser la piel, ¿no? Se llama el tarsal strip. El párpado, perdón, coser el párpado y pasar un punto de sutura a nivel del tarso y anclarlo en el periósteo del lado temporal. Acá está el tarso. Se le ha pasado una sutura anclada al periósteo y de ahí el resto de las capas de la piel se sutura encima. Entonces, este es un paciente de nosotros con ectropion y se le ha hecho el tarsal strip, ¿no? Entonces, ese párpado que se ha caído hacia abajo se lo remanga hacia acá, ¿no? Se ha quedado un poquito chinito nomás, ¿no? Aquí. Pero de ahí va abriendo ya, como la piel es elástica. Y bueno, tercero, tenemos el problema de las anomalías de las pestañas, que esto es bien fácil. Si preguntan, no se vayan a confundir. Distiquiasis es cuando nacen pestañas en un lugar donde normalmente no debe haber pestañas, ¿ya? Como aquí. Y triquiasis es cuando las pestañas están en el lugar correcto, pero nacen en dirección contraria. En vez de nacer hacia afuera, las pestañas nacen hacia adentro, ¿ya? Y por último, vamos a hablar de una patología de párpado que también siempre me preguntan, ¿qué es la celulitis palpebral? ¿Qué es la celulitis? La celulitis viene a ser la inflamación del tejido subcutáneo, que está a nivel del párpado. Voy a desarrollar ahí causa bacteriana, la más frecuente. Y de dónde viene la bacteria, el origen de la celulitis. La número uno, que es la más frecuente, es esta acción directa desde un foco de sinusitis subyacente, o sea, que el paciente tenga una sinusitis. La segunda, iniculación directa tras un traumatismo, una herida o un granito, un forúnculo, ¿no? O sea, de un punto de partida cutáneo. Y la tercera, que es la más rara, la siembra bacteriana, de una otitis, una neumonía, y que el germen haya llegado hasta el párpado, ¿no? Entonces, la más frecuente es la bacteriana, y el origen más frecuente es de la sinusitis. Extensión directa por contiguidad de un seno paranasal. Tenemos dos tipos de celulitis orbitaria, de celulitis palpebral, la periorbitaria y la orbitaria. La periorbitaria también se le llama preceptal, que es el 85% en los casos, la otra, la postceptal, 15%. Entonces, existe un septum, que es el reparo anatómico para dividir entre la preceptal y la postceptal. ¿Qué es el septum? El septum es una fina capa de tejido fibroso, ¿no? Que viene del periósteo, que es este de aquí, este rosadito de aquí, ¿ya? Este es septum. Entonces, cuando la infección es por delante del septum, tendrá piel, tejido areolar, músculo orbicular, tarso, hasta músculo elevador del párpado podría ser, que a veces toma. Y la que es orbitaria es por debajo del septum. Por debajo del septum, ya estamos aquí hablando de músculos estroculares, recto superior, grasa periorbitaria y todas las estructuras que están en íntimo contacto con el globo ocular, ¿ya? Entonces, la preceptal solamente es tejido piel, tejido celular sucutáneo, todo lo que es superficial, ¿no? Limitada a párpados, estructuras anteriores al tabique, globo ocular no afectado. Y lo que va a existir puede subrayar edema de párpado con eritema e inflamación. Nada más, ¿ya? Edema de párpado, eritema e inflamación. Nada más. Entonces, en los adultos, las causas más frecuentes son los traumatismos y las infecciones cutáneas. Y en los niños, la causa más frecuente es la sinusitis, ¿ya? Luego seguimos en etiología, ¿no? Si en niños la causa más frecuente es la sinusitis, los senos paranasales más frecuentes y más afectados son el etmoidal y el maxilar, el más frecuente. Si fuese secundario traumatismo, los gérmenes más frecuentes son estos dos. Y generalmente en piel también puede ser secundario, orzuelo, chaláceo, picadura, ¿no? Tratamiento. El tratamiento, pueden poner ahí entre paréntesis, el tratamiento es ambulatorio y dura 10 días. Es una diferencia con la orbitaria. El tratamiento es ambulatorio. Salvo que sean niños menores o casos muy graves, puedes hospitalizar. Los antibióticos de elección que se usan son cefuroxima, que vienen en tabletas también, o cefotaxima. Si uno sospecha que hay estafilococuario, epiógenes, ¿en qué caso sospecharía eso? ¿De qué infección cutánea? Agrego, se agrega, oxacilina o vancomicina. Y en el caso que sospeche que hay un anaerobio, porque el proceso no mejora, agrego, clinda o cefalosporina de tercera. Y entonces es el tratamiento. En cambio, la celulitis orbitaria, se acuerdan que era por debajo del septum, entonces ya la inflamación está, la infección es de los tejidos blandos posteriores al septum. Entonces se van a inflamar las estructuras que están en contacto con el globo ocular y el cuadro clínico es mucho más aparatoso. La etiología, eso es para que memoricen, ¿no? En el caso de sinusitis, el que más está más afectado en esta, en la orbitaria, es el seno etmoidal. Estos son solo los gérmenes. En las infecciones dentarias, ¿no? Infecciones de párpados, de órbita y secundaria de acrocystitis también puede dar. ¿Cuál es la clínica? La proptosis y la oftalmoplegia. O sea, lo que prima aquí es la proptosis, que es el desplazamiento del globo ocular hacia afuera, y la oftalmoplegia, que es el dolor o la inmovilidad a los movimientos oculares. Al paciente le duele los músculos cuando mueve el ojo y a veces prefiere no moverlo. O sea, se da lo que es el ojo congelado. Eso es porque se van a inflamar los músculos, pues, también. Otros signos son quemosis, disminución de la visión, presión intraocular elevada, dolor a la motilidad del ojo, resistencia a la retropulsión, proptosis, y en el fondo de ojo puede verse incluso papiledema, ¿no? Otros signos sistémicos también, fiebre, rinorrea, malestar general. Entonces, acá tenemos el eritema y la proptosis, ¿no? Cómo el ojo está más salido. El ojo que sube para arriba y este no puede. Los movimientos verticales están alterados. La oftalmoplegia. Tratamiento. El tratamiento pueden poner acá arriba, entre paréntesis, siempre hospitalizado y por tres semanas. El tratamiento, el paciente está hospitalizado y por tres semanas. Porque puede ser una diferencia en las preguntas, ¿no? La celulitis preceptal se hospitaliza, no, salvo que sean niños o casos muy severos. Y la celulitis orbitaria, todas se hospitalizan por tratamiento tres semanas. Este esquema para que lo memoricen, ¿no? ¿Qué fármacos se utiliza en niños? ¿Qué fármacos se utilizan en adultos? Si es anaerobio, siempre debe agregarse metronidazol. La mejoría se debe esperar en tres semanas, ¿ya? Si hay mejoría, se debe esperar que esto sea en tres semanas y ya puede pasar a vía oral el paciente, ¿no? Tratamiento quirúrgico, muchas veces es necesario en la orbitaria, porque se pueden formar abscesos, ¿no? Por detrás del globo ocular, los cuales se sospechan cuando hay disminución de la visión o cuando hay una pobre respuesta a los antibióticos después de 48 a 72 horas. Diagnóstico de los abscesos se hace mediante TAC y si se diagnostica que hay abscesos, se debe hacer el drenaje quirúrgico del absceso. Este es un cuadrito para que lo revisen en su casa, que es un resumen de las diferencias entre ambas celulitis, ¿no? Ahora vamos a pasar a la patología del aparato lacrimal. Patología del aparato lacrimal la más frecuente que tenemos es Nacrocele congénito. En su internado, muchos meses habrán visto cuando los niños nacen con colección de líquido amniótico o moco a nivel del saco lacrimal y la causa es la válvula de Hasner imperforada. ¿Dónde queda la válvula de Hasner? ¿Saben? La válvula de Hasner queda entre... El saco lacrimal se conecta con el meato nasal inferior. Entonces, ahí en donde está la unión entre el conducto nasolacrimal y el meato nasal inferior, ahí está la válvula de Hasner. Normalmente, nuestra lágrima pasa por el punto lacrimal, conducto lacrimal, saco lacrimal, conducto nasolacrimal, meato inferior y del meato inferior se va la orofaringe y de ahí nos deglutimos la lágrima. La lágrima la deglutimos en condiciones basales. Por eso es que cuando algunas personas están llorando y están hablando, les sale la lágrima por la nariz. ¿No se han dado cuenta? Porque va a veces, o sea, como está hablando, en vez de pasar al orofaringe del meato nasal inferior, cae para abajo. Entonces, cuando esta válvula de unión entre el meato nasal inferior y el conducto nasolacrimal está obstruida parcialmente o totalmente, se va a producir el dacrocele congénito. Dacrocele congénito se presenta como una tumefacción quística azulada en el área cantal del saco lacrimal. Como esa unión está obstruida, toda la lágrima o líquido amniótico que cae al ojo porque el niño en el vientre materno está con los ojos abiertos, va a acumularse retrógradamente y se va a hacer esa masa, ¿no? Se va a formar esa masa. Es más frecuente en niños varones, ¿ya? Es más frecuente en niños varones que en mujercitas. Abajo pongan, es de resolución espontánea hasta el año de edad. Es de resolución espontánea hasta el año de edad. Dos puntos, requiere masajes circulares para aumentar la presión hidrostática y producir la apertura de la válvula. ¿Ya? Entonces, el tratamiento hasta un año de edad da masajes para aumentar la presión hidrostática y producir la apertura de la válvula. Mayores de un año, el tratamiento es con un sondaje quirúrgico. Entonces, el paciente tiene que entrar a sala de operaciones para aperturar quirúrgicamente la válvula. Dos, otra patología frecuente del aparato lacrimal son las estenosis primarias de los puntos lacrimales. Los puntitos lacrimales que tenemos acá recogen la lágrima, ¿no? Entonces, a veces esos puntitos están cerrados. ¿Ya? Si quieren, pónganle ahí, el punto lacrimal inferior recoge el 70% de la lágrima. De los dos puntos que tenemos, el más importante es el punto lacrimal inferior. Recoge más o menos el 70% de la lágrima. ¿Por qué estos puntos a veces están estenóticos? La causa más frecuente, pueden poner ahí número uno, blefaritis crónica. Por eso es importante tratar la blefaritis. La blefaritis trae muchas complicaciones. Una de ellas es el lagrimeo porque los puntos lacrimales están estenosados. Dos, que la estenosis sea idiopática, ¿no? Hay causas que no se sabe y no tiene esta estenosis idiopática. Infecciones por el virus serpes suelen producir cicatriz de los puntos lacrimales. Después de la irradiación de tumores palpebrales menlignos, después de conjuntivitis cicatrizales, en especial la porclamidia, ¿no? Y bueno, es común en enfermedades sistémicas raras como la porfiria y la acrodermatitis. La tercera patología es la obstrucción de los canalículos, ¿ya? Debajo de los puntos lacrimales se encuentran en los canalículos. Puede ser de nacimiento, por traumatismo o por herpes. Al herpes le gusta obstruir los puntos lacrimales o los canalículos. También tenemos una patología infecciosa que produce obstrucción de los canalículos, que ahí pueden subrayar el actinomises, que es una bacteria que produce esto. a nivel de los canalículos produce una lesión cálcica que va a obstruir los canalículos, que se infecta y muchas veces se confunde el cuadro clínico con una conjuntivitis mucopurulenta. El tratamiento es antibiótico tópico con una, con ciprofloxacino que puede que cubre muy bien actinomises y después de haber mejorado la infección se hace la canaleculotomía, o sea, tiene que hacerse un retiro de estas calcificaciones y apertura quirúrgica del canalículo. La otra patología frecuente es la de acrosistitis aguda que se presenta como un dolor de inicio subagudo, enrojecimiento y tumefacción en el área del saco lacrimal, pero esto ya no es en bebés, esto es en adultos, ¿ya? Entonces, este, el tratamiento es en la, en la, en el cuadro agudo tenemos que enfriar el cuadro, Entonces, tratamiento inicial pueden poner ahí dos puntos, antibiótico, sistémico, dos puntos, utilizamos cefalexina de 500 cada 8 horas por 7 días, luego que enfríe el cuadro en 7 días se hace la incisión y el drenaje del absceso y por último se puede hacer la dacrocystorrinostomía, ¿no? La dacrocystorrinostomía. En la dacrocystitis crónica, en la cual esa obstrucción se va dando crónicamente y no hay signos inflamatorios, el tratamiento de frente es la dacrocystorrinostomía. ¿Saben lo que es la dacrocystorrinostomía? Pueden poner acá abajo, dacrocystorrinostomía, dos puntos, es la apertura del saco lacrimal y la construcción de un bypass entre el saco lacrimal y el conducto nasolacrimal. ¿Ya? O sea, el saco se hace un bypass con el conducto nasolacrimal que desemboca en la nariz, más colocación de un tubo de silicona en ese trayecto. Entonces, se coloca, se abre el saco, se le hace se construye un conducto entre el saco y el meátonas al inferior y por ahí se pasa una sonda de silicona la cual se mantiene seis meses porque si no se puede cerrar nuevamente el canal y después de seis meses se retira el tubo y el canal ya queda nuevamente aperturado. Eso es igualito que lo que pasa en los recién nacidos solo que hacen adultos. En recién nacidos se llama dacrocele congenito y en adultos dacrocystitis. Y la dacrocystitis en el adulto el tratamiento de elección y la dacrocystorrinostomía. O sea, construir este bypass con un tubo de silicona. Muy bien, ahora vamos a repasar las patologías de conjuntiva. La más importante fue la conjuntivitis la que viene en todas las pruebas. Importante saber aguda cuando es menor de cuatro semanas y crónica cuando la conjuntivitis es mayor de cuatro semanas. La conjuntivitis bacteriana que es la primera que vamos a revisar se produce por sobrecrecimiento de bacterias a nivel de la capa de la conjuntiva. Origen de la infección subrayen ahí la más frecuente es el contacto directo ya de mano-ojos por eso es que medidas de prevención para conjuntivitis lavado de manos. número dos diseminación del germen desde la mucosa nasal o sinusal del paciente. Un paciente que está resfriado muchas veces después le da conjuntivitis porque el germen que está en la mucosa nasal se va a ir al ojo. ¿Por qué se va a ir al ojo? Porque acabamos de explicar que el ojo tiene una comunicación con el meato nasal inferior. Entonces el germen puede ascender por la vía lacrimal y llegar al ojo. Entonces es muy común preguntar a un paciente con conjuntivitis si ha estado resfriado en los días anteriores o semanas anteriores. Y por último el menos frecuente que sea secundario a una obstrucción de conducto nasal lacrimal de acrosistitis canaliculitis o sea cualquier enfermedad de la vía lacrimal puede darte conjuntivitis por cercanía. Las infecciones bacterianas se les llama bacteriana simple mucopurulenta catarral son el 5% de todas las infecciones conjuntivales acá corrijan es 4 la infección aguda es aquella que dura 4 semanas acá con su resaltador también todas las conjuntivitis por más que sean bacterianas son autolimitadas nuestro cuerpo tiene las defensas suficientes para autolimitar una conjuntivitis y eso fue una vez pregunta examen y todos marcaron viral en realidad todas las conjuntivitis son autolimitadas las bacterianas también los gérmenes involucrados en las conjuntivitis son gérmenes que no son muy potentes que solito van a remitir los gérmenes son estos 3 que tienen que memorizar los más frecuentes ya normalmente las conjuntivitis bacterianas suelen afectar más a niños porque tienen las defensas más bajas acá tenemos un cuadrito que también pueden memorizar quienes son los gérmenes relacionados a conjuntivitis crónicas los relacionados a conjuntivitis agudas y acá subrayen hay también una conjuntivitis hiperaguda ya esa conjuntivitis que dura 24 horas alcanza su pico máximo generalmente suele durar así muy rápida el único germen que produce ese tipo de conjuntivitis es la neisseria ya ese cuadrito para que se recuerden de eso clínica de la conjuntivitis bacteriana enrojecimiento sensación de arena quemazón secreción y aquí subrayen la bacteriana siempre están afectados los dos ojos la viral como van a ver más adelante solo uno entonces afecta los dos ojos tratamiento como es bacteriana bueno siempre medidas generales y como es bacteriana antibióticos los antibióticos más utilizados son estos tres cuatro veces por día de cinco a siete días y las pomadas en la noche entonces esto es para memorizar ahora vamos a hablar de una conjuntivitis bacteriana que tiene un tratamiento y un cuadro clínico aparte que es la conjuntivitis bacteriana purulenta y pueraguda causada por quien del gonococo dos tipos de transmisión transmisión sexual de aquellos pacientes que se contagian por el contacto de el genital lo se cogen con la mano y de ahí con la misma mano al ojo o la transmisión por el parto canal del parto hace muchos años que ya no hay casi conjuntivitis gonocóxicas neonatales debido a que la madre por los chequeos que pasa casi ya no tienen infecciones por gonococo la que estamos viendo ahora es las infecciones de transmisión sexual o sea por el contacto del genital con el ojo del genital con la mano y de ahí al ojo que se ve más o menos más en pacientes adolescentes y adultos ¿no? esa más el inicio es explosivo progresión rápida aquí si quieren pueden resaltar se caracteriza por la secreción purulenta abundante quemosis intensa edema palpebral y otra cosa que tienen que resaltar aquí linfadenopatía preauricular ninguna conjuntivitis bacteriana cursa con adenopatías excepto la neiseria ¿ya? ustedes cuando han visto el cuadro clínico nunca no dice ahí adenopatías excepto que sea una por neiseria también les forman membranas a nivel de la conjuntiva ¿no? el diagnóstico siempre tiene que ser por cultivo y gran la principal complicación es la queratitis quiere decir que el gonococo no solo se infecta la conjuntiva sino que le encanta entrar a la córnea y miren como acá ha producido una perforación a nivel de la córnea ¿no? las complicaciones corneales pueden ser desde leves hasta graves como la perforación por eso es importante que una conjuntivitis gonocóxica sea diagnosticada a tiempo si no es de ojo se va a la perforación o sea esta conjuntivitis no se autolimita no es benigna se va a la perforación entonces por eso es de que el diagnóstico tiene que ser temprano tiene que ser con cultivo y gran y el tratamiento es diferente que las otras si no está afectada la córnea una dosis única de ceftriasona intramuscular un gramo si está afectada la córnea tienes que hospitalizarlo y darle endovenos un gramo cada 12 tres días ¿no? y hacer y tratamiento tópico en la córnea con eritromicina ciprobas y tracina estos de acá son en un guento o en gotas ¿ya? un guento o gotas irrigación abundante y frecuente y lavado del ojo cada 30 a 60 minutos o sea cuando hay afectación corneal hospitalizan hacen lavado tratamiento sistémico y tratamiento tópico todo muy bien ahora vamos a pasar a las virales las conjuntivitis virales son el 30% y acá se rayen son más frecuentes en otoño y en invierno ¿por qué? porque las virales generalmente son los mismos virus de la gripe los que dan las conjuntivitis virales los síntomas son de forma aguda y subrayen aquí lo que les dije unilaterales las virales normalmente las conjuntivitis son de un solo ojo en el tercero y el quinto día puede aparecer un segundo ojo afectado pero mucho más veneno hay sensación de cuerpo extraño escosor lagrimeo hiperemia dolor acá está para que lean los signos el ojo rojo la quemosis acá subrayen hipertrofia folicular siempre la viral se caracteriza porque van a salir folículos a nivel de la conjuntiva ¿ya? lagrimeo va a haber secreción serosa ya no es una secreción purulenta sino serosa y las virales normalmente cursan a veces con hemorragias subconjuntivales los signos asociados que les dije adenopatías las virales producen adenopatías ¿y quiénes son los virus que producen las virales? el adenovirus es el más frecuente el adenovirus es el mismo virus de la gripe ¿no es cierto? DNA la causa más frecuente asociado a cuadros sistémicos proviene de las vías respiratorias tiene un tiempo de incubación de 4 a 10 días periodo de difusión 10 días gravedad leve hasta grave ¿no? entonces produce dos tipos de cuadros clínicos ahí lo van a subrayar como fiebre faringo conjuntival o como una queratoconjuntivitis epidémica ahí pueden poner entre paréntesis como fiebre faringo conjuntival es más frecuente en niños o sea un resfrío o una faringitis ¿a qué le continúa una conjuntivitis? y como queratoconjuntivitis epidémica es cuando afecta solamente ojo y eso es más frecuente en el adulto vamos a hablar de cada uno de ellas ¿ya? creo que sería importante que se aprendan fiebre faringo conjuntival que serotipos lo producen ¿ya? y después que afecta más a niños que va con su cuadro pues generalizado de fiebre faringitis adenopatías y siempre es conjuntivitis las virales todas conjuntivitis foliculares agudas ¿no? todo esto lo mismo que la bacteriana lagrimeo edema adenopatías etcétera ¿cómo es la evolución? ¿cómo es un virus? dos a tres semanas y remite sin dejar complicaciones ahora ¿cómo es la epidémica? la que afecta solo ojo ahí creo que tienen que aprender con su de memorizar los otros serotipos ¿ya? que es más frecuente en adultos altamente contagiosa y va a producir todo el cuadro típico de la conjuntivitis todo igualito pero con una diferencia que van a desarrollar acá en este caso el 80% ya no es tan benigna ¿no? el 80% parece una queratitis puntata superficial en la córnea o sea se caracteriza típicamente porque va a afectar también córnea ¿qué produce? estos puntitos blanquitos salpicados que también remiten solos hasta en seis meses ese es un signo que nos permite diagnosticar que es viral porque muchas veces hay una duda ¿no? a pesar de todo lo mencionado uno duda si es bacteriana o es viral porque a veces las virales se infectan y también tienen la gaña entonces pero si ya ves en la córnea una queratitis puntata es un adenovirus entonces te saca de dudas ¿no? luego también tenemos conjuntivitis virales producidas por herpes ¿ya? el herpes se caracteriza porque produce una conjuntivitis asociada a blefaritis 90% de casos conjuntivitis sola menos frecuente ¿qué tipo de conjuntivitis es? folicular aguda edad de presentación adulto joven y el cuadro ¿no? siempre es una conjuntivitis que tiene sus vesículas en párpado el herpes tipo 2 más raro ¿no? pero produce por transmisión sexual o cuando pasa el veneonato por el recanal del parto luego tenemos las hemorrágicas estas hemorrágicas sí subrayen quienes producen las hemorrágicas enterovirus serotipo 70 y virus coxac y A24 es altamente explosiva de afectación bilateral miren produce extensas hemorragias bilaterales pero también son cortitas a los 7 días remite el proceso de la conjuntivitis y por último el virus de la varicela también produce conjuntivitis cuando produce conjuntivitis produce una conjuntivitis grave ya 50% de los casos se complica con heridos ciclitis y glaucoma o sea la varicela es un virus pues que te agarra sistema nervioso central te da encefalitis te agarra sistema respiratorio te da neumonía te agarra el ojo te da una conjuntivitis con complicaciones y el tratamiento en general para todas las conjuntivitis virales es medias generales lágrimas artificiales porque el ojo para disminuir los síntomas para lubricar si te duele hay estópicos le puedes dar al paciente y si hay membranas la eliminación de las membranas y de la secreción y para terminar vamos a hablar de una conjuntivitis que es folicular pero no es viral sino es bacteriana y esa es la clamidia la clamidia se caracteriza por producir una conjuntivitis que muchas veces se confunde con viral pero que toma un curso crónico entonces cuando digan conjuntivitis folicular crónica ustedes marcan clamidia porque los otros virus generalmente producen conjuntivitis agudas se puede producir en los neonatos se sospecha más cuando es de 5 a 12 días posnacimiento en los adultos que tienen antecedentes de uretritis y cervicitis el diagnóstico es con tensión yensa donde se ven las inclusiones vasófilas y el tratamiento es citromicina dosis única y eritro dosis ciclina una semana los grupos de riesgo son estos tratamiento sistémico y tópico muy bien otras patologías de la conjuntiva terigion que siempre a veces viene chicos aquí está al revés terigion haga una flechita acá y pinga con la acá ¿qué es el terigion? pueden agregar ahí el terigion es una ruptura de las fibras conjuntivales producidas por la radiación ultravioleta como se rompen las fibras conjuntivales por los rayos ultravioleta crecen otras fibras de forma desordenada formando la famosa carnosidad tratamiento quirúrgico tratamiento siempre es quirúrgico y pingécula que es esto de aquí dos puntos engrosamiento de la epiesclera engrosamiento de la epiesclera producido por procesos inflamatorios crónicos por ejemplo de una persona que se le inflama el ojo constantemente va engrosando la epiesclera tratamiento observación ahí no es quirúrgico nada más observación coma vasoconstrictores coma lágrimas o sea sintomáticos nada más porque la epiesclera tú no la puedes cortar en cambio la carnosidad sí es conjuntiva la conjuntiva se vuelve a rellenar ya muy